A Trollino le va mal el internet, así que estoy yo manejando su cámara y estamos en guerra, ha salido pardísimo, ha venido Grefg aquí a matar a Rubius Y estamos nosotros viendo si le defendemos o no, si dejamos un arma, nos atacan los NPCs ¿Pero qué ha pasado? ¿Qué están disparando? ¿Tienes comida? Deja de explicar ¡Ah, ya va! Curcha, tú leíste las normas, ¿no? Como todo el mundo aquí Sí, tú, cuidado, cuidado, que disparamos a los NPCs Hay una cosa que se llama grifeo La norma de Discord, hay una cosa que se llama grifeo, ¿vale? O sea, podemos en plan saber dónde estamos el uno y el otro Espera, sí, vamos a dejarlo Veníos, veníos, veníos Ven, está aquí, broma por si te queremos matar Veníos Ir a por una persona todo el rato cuando ya la habéis matado Me cago en No te puedo creer ¡Ostras! ¡Ostras! No, es lo que hay, es lo que hay Pero un ref se la ha ganado ¿Se la ha ganado? ¿Se la ha ganado o no se la ha ganado? ¿Qué acaba de ocurrir? Lo veo bien Amigos, amigos, amigos Amigos, amigos Cada uno, amigos Yo no llevo arma, ¿eh? ¡No, no, no! Bueno, y que el siguiente que hable sabe lo que le pasa, yo creo ¡Oh, no! ¡Para uno por uno, tío! ¿Por qué? ¡Oh, no, no! ¿Todo, pero qué haces? ¡Pero, pero esto! Se ha liao, se ha liao pardísima Trolli, Trolli, levántame Trolli, Trolli Tu puedes Levántame ¡CORRE, CORRE, CORRE, CORRE! ¡Se he matado! ¡Levantame! ¡No me han matado! ¡Levántame! ¡Oh, no, 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 no! Oh no, 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 no